Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal. En un video previo les comentaba que les enseñaría a realizar rosas con celosera y pues aquí tenemos algunas muestras. Sabemos que, o para los que no ubiquen la celosera es esta, con la que realizan moños. Ya saben que los utilizamos en ocasiones para eventos, en el regalito, las bolsas o la caja decorada. Y las hay metálicas, las hay lisas de plástico y el día de hoy trabajaremos con esta, para lo cual necesitamos también cortar con unas tijeras, una cantidad como esta, este listón, por así llamarlo, mide 1.20 y comenzamos a trabajar con él. Empezamos tomando una esquina y doblamos para que este sea el tallo. Si pueden observar, vamos a medir más o menos unos 10 centímetros para nuestro tallo y empezamos a doblar, siempre hacia atrás. Doblamos, doblamos y empezamos a enrollar. Así como doblamos, ahora este, que es el tallo, va hacia adentro. Y donde termine la esquina, o casi antes de acabar, volvemos a doblar y enrollar. Volvemos a doblar hacia atrás y enrollamos nuevamente. Tenemos que ir apretando para que nuestra rosa no se nos vaya a deshacer. Y volvemos a doblar. De nosotros dependerá los pliegues que vaya a tener esta rosa o la forma que vayamos a ir dándole. Aquí nuestra rosa va tomando forma. Igual la medida que nosotros consideremos adecuada, pues es la que podamos tomar. Pero entre menos ancho es, o ancha es la celoseda o el listón que cortemos, pues va a ser a veces un poquito más complicado trabajar con él. Aquí vamos, seguimos dando vuelta. Seguimos dando vuelta, seguimos girando. No importa que en el momento sientan que se les sale, que se les sale de las manos su rosa. Sin embargo, al final de esto vamos a sujetar adecuadamente con un poquito de diurex y un poquito de silicón para que no se nos vaya a deshacer cuando lo estemos utilizando. Por ejemplo, en dado caso que queramos que tenga un tallo, podemos utilizar palitos de madera y sobre ellos, o sobre sobre limpia pipas. También funciona muy bien y se ve muy padre, pero en esta ocasión yo aquí no lo trabajaré. Ya casi acabamos. Falta poquito. Y como les comento, esto es solo 1.20 de largo. Ahora, ya terminamos. Vean cómo ha quedado. De ustedes depende si la aprietan más. Nada más giramos un poquito. Giramos un poquito. Esta partecita la metemos en una de estas esquinas. Yo la voy a sujetar con un poquito de diurex antes de ponerle el silicón para que se adhiera mejor. Aquí ya tengo mi pistola previamente calentada. Hay que tener mucho cuidado. Sabemos que el silicón es un poco difícil de manejar o manipular. Y pegamos en la partecita también de adentro. Sobre todo en la parte final. Es la que debe de llevar todo el soporte de nuestra rosa. Porque si no, pues empieza a salirse, empieza a agotar. Y pues eso es lo que no queremos. O lo que podemos hacer también es poner un poquito donde va a estar el tallo para que ya no haya movimiento del centro de la rosa. No se nos vaya a deshacer. Ya que tenemos esto, giramos un poquito más para que quede bien apretadita nuestra rosa. Y pues aquí la tenemos y hemos terminado con ella. Ahora, si la vamos a utilizar sobre unicel, esta parte funciona como un clip o la parte dura para meter. Solamente perforamos sobre esto y metemos. Y la pegamos con un poquito de silicón. Pero eso en otro video se los voy a mostrar con las minicoronas. Gracias. Que tengan una buena noche o buen día. Según donde me estés viendo. Bye.